Miren, quiero presentarles un video muy breve, porque nosotros en cumplimiento de la normativa electoral hemos colocado al aire unas piezas contratadas por el partido Primero Justicia como campaña electoral. Creo que les ha salido el tiro por la culata porque han aparecido millones y millones de enchufados con la revolución que son los pobres, los excluidos de siempre, que se han enchufado con la revolución y con la inclusión en estos años. Pero detrás de esa cuña hay una historia que quisiera que ustedes conocieran. Vamos a ver el siguiente material. Veamos. Miren cómo ellos llaman el micro. Hola, Irma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí, a ver, mira, viste que yo ya entré en el programa, así que para que yo te ande. Por eso que tiene un contadre en el gobierno que está súper enchufado. En la claqueta, como ustedes la han visto. Ya, páralo, ven. Detengan eso. Eficiencia o nada, paren ese video. Ese video va fuera del aire. La cuña sigue, oiga, yo digo este que está aquí, pero esa cuña seguirá, pues ellos la que decidieron colocar en antena y la apagaron, entre comillas, y se ha puesto al aire. Ahora, resulta que el FUNA no cheque, que ustedes vieron allí. Resulta que lo anularon. Era primero postdatado. Se hizo la excepción de aceptar un cheque postdatado, que ustedes saben que no es algo regular. Pero bueno, para que no dijesen que lo estábamos censurando, aceptamos ese cheque de esa manera. Después de una historia enrevesada, que pidieron, le informamos que el cheque estaba postdatado, pidieron que lo devolviéramos, lo devolvimos, lo volvieron a enviar el mismo cheque. Se depositó, lo rebotaron, al final nos dijeron que es que está anulado y estamos esperando que traigan otro cheque, ¿no? ¡Vaga, presidente de la justicia! En realidad, en realidad la cuña sigue al aire y hemos enviado una consulta al Consejo Nacional Electoral para que nos diga qué hacer. Porque no tenemos realmente claridad acerca de si la persona que ha hecho las gestiones está autorizada o no. Y han enviado además otras piezas que vamos, estamos sometiendo a la autoridad del Consejo Nacional Electoral. El compañero William Castillo ha enviado la comunicación para que el Consejo Electoral lo diga. Pero lo que quería colocar de bulto aquí es que estos caballeros desprecian a su propia gente, a esa pobre señora que la utilizaron para esa cuña. Mira cómo se refieren a ella. Señora chismeando. Y el archivo, si ustedes vieran, el archivo digital dice vieja chismosa. Así las llaman ellos mismos. Y eso es lo que está detrás, un profundo desprecio por el pueblo. Menos mal que son así. Porque el pueblo sabe. El pueblo no es bruto como ellos creen. El pueblo está cada vez más consciente. Y repitan y repitan y repitan hasta el cansancio de la fulana cuña. No nos van a confundir. No nos van a desviar de nuestro objetivo. El pueblo es sabio. Y el pueblo sabe que detrás de eso hay una gran manipulación. Y sobre todo, el odio de clase. Porque aquí lo que hay es un gran odio de una clase. Que no acepta que el pueblo sea gobierno. Que no acepta que los ministros de finanzas o el presidente de PDVSA no vengan de su seno. Que no pasen primero por FEDECAMARA o por sus mansiones del Country Club las designaciones de los principales funcionarios. Que los contratos que antes eran privativos del capital norteamericano, ahora sean objeto de la integración latinoamericana. Y en nuestra faja petrolífera del Orinoco, estén empresas de nuestros hermanos países de América Latina y del mundo entero. Quisieran que volviéramos a ser una colonia y no vamos a permitir que Venezuela vuelva a ser esa colonia que ellos montaron y que usufructuaron. Esa burguesía, la calla, no va a volver. No permitiremos que vuelva. Vamos a elecciones. El 14 estamos todas y todos llamados a ejercer nuestro derecho al sufragio. Gracias.